El 70% de analfabetización se concentra en las zonas rurales de la región. El 67% son mujeres, lo que genera una brecha de inequidad. Los mayores casos de analfabetismo son en las zonas rurales. Y más o menos es alrededor del 78% es en las zonas rurales del total de personas analfabetas que existían. Y el 67% aproximadamente son mujeres. Por eso es que un poco se dice que el analfabetismo tiene rostro de mujer. Entonces ahí podemos ver las brechas de inequidad que existen. Y bueno, pues eso es todo un tema que hay que tratar, el tema de igualdad de oportunidades. Pronama, con el objetivo de supervisar y monitorear este proyecto, el proyecto especifica que en este año la meta es llegar al menos al 4% de analfabetización, ya que el año 2007 al 2008 era del 11.8%, en 2008 a 2009 el 7% y 2010 al 2011, que está en proceso de evaluación, que a fines de mayo contarán ya con la respuesta por Ipsos Apoyo, que al parecer se alcanza la meta. Lo que tiene el gobierno regional es la supervisión y el monitoreo de que este programa se lleve de la mejor forma y que logre sus objetivos. Del 2007 teníamos un 11.8% de analfabetos, que era aproximadamente unos 160.000 habitantes prácticamente. Ahora, del 2008 al 2009 ya hemos bajado a un 7.8% de analfabetos, lo que significa que hemos bajado unos 4 puntos porcentuales. Ahora, en el 2010 y 2011 estamos a la espera de la evaluación que la está haciendo Ipsos Apoyo, que ya este fin de mes ya nos está entregando los resultados y la idea y lo que los del PRONAMA, los funcionarios del PRONAMA nos manifiestan es que esperamos que ya lleguemos por lo menos a la meta, que es el 4%, que son los estándares de la meta mundial que se ha propuesto. Gracias.